La Universidad Autónoma de Chile firmó un convenio con el Instituto Europeo de Estudios Superiores de Portugal con el objetivo de entregar una formación académica más amplia a través de distintos cursos de enseñanza y de investigación. Desde la Universidad Autónoma aseguraron que este convenio beneficiará a los estudiantes a través del acercamiento de experiencias y proyectos del mundo europeo. En particular a nosotros nos interesa mucho poder conocer experiencias del mundo europeo, postular a proyectos de investigación europea y también fomentar el intercambio de alumnos. Nos gustaría mucho que alumnos de la Autónoma pudieran conocer la oferta académica del Instituto Europeo de Estudios Superiores, inscribirse en ellos y recibir una certificación europea. Creo que también eso le va a mostrar al alumno cuando tengo que buscar trabajo una mayor amplitud de criterios. El convenio académico está dirigido a los investigadores, estudiantes y profesores de ambas instituciones quienes podrán realizar los cursos de manera presencial y online. Una vez que estos sean aprobados, cada alumno recibirá una certificación. Van a haber posibilidades presenciales y posibilidades online. La gran mayoría hoy día cuando uno se inscribe en otra universidad no es que se traslade, pero sí es alumno de ella y luego uno recibe una certificación en la medida que los cursos uno los haya aprobado y haya asistido en los términos que se señalan. Nosotros esperamos que nuestros alumnos empiecen a tener una mirada mucho más global, una mirada más mundial. Las personas tienen que pensar globalmente, los efectos son globales. Desde el Instituto Europeo valoraron este convenio que beneficiará tanto el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Y esperan que a partir de este mes comiencen a ejecutarse los cursos para que los miembros de las universidades puedan comenzar a realizar los trámites de inscripción. Lo que pretendemos con este convenio es mejorar la capacitación de todos ellos y permitirle que tengan nuevas experiencias, que de esta forma tengan más oportunidades de desarrollarse personal y profesionalmente. Queremos que sea ya en este año 2022, con lo cual estamos en el mes de noviembre iniciándolo, y nos gustaría que los primeros pasos los pudiésemos ya concretar este mismo mes. A través de este convenio, los alumnos tendrán la posibilidad de acceder a diferentes modalidades formativas, mejorar su capacitación académica y adquirir nuevas experiencias en sus procesos formativos. Además, desde la Universidad Autónoma esperan seguir aumentando los convenios con diferentes universidades del extranjero.